¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aprenderemos a hacer un delicioso ceviche de pescado. Así que quédate porque este ceviche está buenísimo. ¡Bienvenido! Y para nuestra receta vamos a necesitar lo siguiente. Una libra de pescado, ya lo tengo picado en cubitos. El filete de tu preferencia puede ser. Aquí voy a utilizar el dorado. Una taza de tomate picado en cuadritos. Una taza de paiteña picada en juliana. Cilantro picado. Media taza de zumo de limón. Sal y pimienta al gusto. Lo primerísimo que vamos a hacer es poner a zancochar nuestro pescadito. No lo vamos a cocinar. En muy poquita agua, aproximadamente una taza de agua, vamos a colocar nuestra libra de pescado. Como pueden ver, el hervor se cortó, así que vamos a dejar que empiece a hervir nuevamente. Agregamos sal. Una cucharadita de sal. Y vamos a esperar que rompa hervor nuevamente. Inmediatamente cuando ya empiece a hervir, apagamos la estufa y retiramos nuestro pescado. Seguidamente vamos a agregarlo en una fuente. En este punto agrego la pimienta. Y vamos a dejar que se enfríe totalmente nuestro pescado para luego continuar con la receta. Mientras nuestro pescado se enfría, vamos a lavar nuestra cebolla con agua muy fría. Una vez que el pescado se ha enfriado, vamos a agregar el zumo de limón. Seguidamente también agrego las cebollitas. Y vamos a dejar allí que se curta muy bien el pescado junto con la cebolla aproximadamente de 10 a 15 minutos. Una vez encurtido nuestro pescado y la cebolla, agregamos el tomate. Y el cilantro. Rectificamos sal y pimienta y nuestro ceviche de pescado está listo. Vamos a servir. Y voilà, de esta manera tenemos un delicioso ceviche de pescado al estilo ecuatoriano. Acompañado de arroz blanco, chifles. Esto queda espectacular. Así que si te gustó mi video, regálame un pulgar arriba y no olvides suscribirte a mi canal. Comparte mi receta y nos vemos que yo me quedo saboreando este delicioso ceviche. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal!